¡Olé! ¡Olé, gitano groserón! ¡Maldita sea niña! ¡Olé, ole, gitano groserón, maldito sueto! ¡Olé, ole, gitano groserón, maldito sueto! ¡Ese español malicioso, ay! ¡Que canta en el tejado! ¡Como juega el maluco, ay! ¡Debe ser que saca! ¡Ay, paren, ay, ay! ¡Yo soy gitano, gitano! ¡Ay, no me gusta tornear! ¡Porque de pronto ese toro me puede perjudicar! ¡Ay, ay, ole! ¡Por eso es que en mi Sevilla me llaman el gitano! ¡Ay, como soy tan garboso! ¡Creen que yo pongo el jundíano! ¡Olé, ole, ole, ole! ¡Juanito de la Cruz me llaman! ¡Olé, ole, 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 ole! ¡Porque tengo mucha fama! ¡Ay, que tiene la zarza mora! ¡Que no viene y me lo más! ¡Olé, ole, ole, ole! ¡Ay, ale, ole! ¡Maria, puñales de llaman! ¡Citanillas aleploys! ¡Dame limonazla de amores! ¡Dolore, ay! Poneandome a mi la coa Soy gitano muy garboso Historia no tiene cuando Que me quiten ese toro Que me esta perjudicando En un castillo de arena Que ahora va la zarzamora Será que algún gitanillo Se culo que se culo Donde esta la bien paga Que le debo 20 pesos Por aqui los andaluces Dicen que pague el conejo Allá lo hay Un gitanillo en Sevilla Dejo el farol apagado Apagado Porque tenia una gitana Y se lo tenia clavado Una vez un ruiseño Con ganadero y señora Ay Y como no la encontro Pues si desplumo una lora Ay, 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 ay No, no, no Tenia clava Mariacuru, Mariacuru En el monte del olvido Ay, ay, ay Tuve que salir corriendo Porque llega un mar Ay, 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 ay Luna, lunita, lunera Cacabellera Cacabellera, maldita sea Alumbra este andalu Tengo al niño de las monjas Ay, 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 ay Y le voy a dar Pue el cual Ay, 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 ay Quiero recordar Gitana Esa leyenda del beso Ay, 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 ay Que bueno tener de esto Ay Para poder comer de eso Ay, 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 ay Ay, 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 ay Yo soy aquel chavalillo 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 de la cruce Ahí Y me digging un quitanillo Tomo Me lo mamoncillo dulce Ay Mamoncillo dulce Ven ya hungitano varado Ay Por fuera que gritaba Jolé, jolé Limpieme en qué estoy cagada Ay, 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 ay Ay, vas a doble, te quiero Pero te voy a quebrar Pa' tirarle a ese gitano Que ya se volvió a cajar Ay, ole, maldita sea Gitano saleroso y groserón Y ole, el día que tú naciste Ese día, no te digo nada porque me lo han dicho Ve, ole, 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 quítame ese palo Y va muriendo, sabe, niño saleroso Mátame la perilla y ole, maldita sea gitano Ernesto Gitano Bravo Gabrielillo, el niño que comes un día Ay, ole, maldita sea Ole, saleroso Y esto es para diciembre Gitano que los dedos, ole ¡Gracias!